El coronavirus arrasa por el mundo La Argentina se higieniza a su modo Jamoncito hace en la mano y cubrirse con el codo Sí, cubrirse con el codo y mantener la distancia Por eso acá no habla, hacemos la toca clara No tenemos visita pero es para cuidar a todo el mundo y poderlo ayudar Mantigamos el contacto físico, confichatelo y chalizamos la mano Con alcohólico, confichate pa' cuidar, pa' protegerla ya y poderla abrazar Gente, sean conscientes, quédense en casa Gracias 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 Gracias